Risto Mejide se pasa siempre dos pueblos, sus veredictos más ofensivos Risto Mejide es uno de esos personajes que nos da la televisión muy de vez en cuando. Se hizo famoso no por su talento como publicista, profesión a la cual se dedica, sino por sus comentarios un tanto ofensivos, pavoroso cabreo de Risto Mejide con un aspirante, ¿quién coño te crees que eres para decirme eso?. Risto no tiene pelos en la lengua. Es directo y muy sincero con los demás. Por su parte, él se mantiene al margen, parece que está en un nivel superior del resto de los humanos. Su papel como juez en diversos concursos de televisión y presentador de otros tantos ha sido cuestionado, según Cotilleo. La eminencia de Risto Mejide también es capaz de cometer errores y por fin parece que está dispuesto a reconocerlos. Una de las grandes víctimas de la bocaza de Mejide fue Pablo López, que durante su paso por Operación Triunfo en el año 2008 tuvo que aguantar valoraciones muy duras del catalán, según ABC. El tiempo ha demostrado que López es un gran músico, y a Risto le honra haberse disculpado por sus palabras, jamás me he alegrado tanto de haberme equivocado, escribió en su Twitter. Fueron unas cuantas las humillaciones que tuvo que asumir el músico andaluz, pianista de hotel, jorobado, desastroso, eres al carismo lo que el bromuro al sexo, cuanto más tienes de uno menos tienes de otro. A modo de muestra pueden verse estas palabras que Risto le dedica a López.